La vista que hay acá del cañón y del Niwil. Qué lindo el Niwil, ¿no? Chiquitito. Chiquitito, prorijito. Sí. ¿Qué lugar pegamos en el Niwil? Antes de entrar más largo tenés el desvío a las leñas y en el camino tenés el Pozo de las Ánimas, la Laguna de la Leña Encantada, los Molles y después las leñas. Exacto. ¿Por qué no hacer todo este recorrido? Camino a las leñas te encontrás con la cascada Ñancu. Estamos viendo unos paisajes. Es de cuento. Llegamos a la Laguna Niña Encantada, lo que es el río Salado. Nosotros ya lo dejamos establecido y firmado que no abonamos por entrar a lugares naturales. Este es el Pozo de las Ánimas. Entrando propiamente a las leñas hay bastante nieve para hacer mayo, principio de mayo. Bueno, amiguitos, nómades, nos vamos. Seguimos camino, empezamos aquí en el Cañón del Atuel rumbo al Niwil, pero nunca llegamos al Niwil porque nos quedamos. Nos agarró la noche. Nos agarró la noche y nos quedamos en este lugar al lado del río Atuel, hermoso, pero ya ruta, vikingo. Estamos disfrutando de este camino con un día de sol increíble y las formaciones de estas montañas que te sorprenden a cada paso. Es increíble. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Estamos pasando acá, a mi derecha, está la central hidroeléctrica Niwil 1. Se ve impresionante, una obra increíble. Seguimos recorriendo todo el Cañón del Atuel. Está, pero hermosísimo. Esos álamos. Es una belleza, miren, les voy a mostrar. Ya estamos terminando el cañón de recorrer todo el Cañón del Atuel y llegando al Niwil en unos 10 kilómetros. Bueno, amigos, fíjense las curvas que tenemos y que estamos haciendo ahora cerraditas. Miren lo que es esto, el vikingo ya puso la baja, miren, cerradita, cerradita. Lo que igual compruebo en estos caminos que lo que sobra es máquina y lo que falta es piloto. Porque la verdad que si hay algo donde la tengo que hacer mal, la hago mal, tiro un cambio que no es. Es tremendo, tremendo. Pero mirá lo que es este subidón, ¿no? Vikingo, vos nunca habías manejado una camioneta con baja, o sí. Ni la hubieras usado. Un jeep Suzuki Samurai con baja, pero lo usaba para andar en el barro y pavear. Pero una pendiente así, con mil kilos y pico atrás, es otra cosa, ¿no? Sí. Yo lo que hago es tratar de cuidar el embrague, cuidar la camioneta. Sí. Yo creo que estoy sobrado, pero el que no la sé manejando es yo. Los cursos que hay de 4x4 son todos para andar en Lomedo, no en el barro. Claro. Pero en la montaña y con un camper atrás, no veo un curso. Claro. El que quiera ser uno de estos, va a ser punta y va a estar muy bueno porque muchos vamos a aprender. Porque la realidad de esto es que, bueno, nosotros tenemos la casita atrás. Pero hay muchos que suben el camper 20 días, se van de vacaciones y lo cargan en la 4x4 doble cabina. Y cuando vienen a estos lugares, hacen lo que pueden. Porque la verdad es que, como yo, cero. Miren lo que es este camino, amigos. Acá se puso angostito. Divino camino. Unas vistas alucinantes. Tremendas. Tremendas vistas. Uno llega al tope, cree que está ya en el máximo de altitud. No. Y hay otra trepada más. Estamos sacando. 1.200 metros de altura. 1.250, mirá. 1.250 metros de altura, amigos. Yo creo que esta es hasta ahora la pendiente más fuerte que hacemos. Sí. Y esta es por la que te dicen. Cuando vas a hacer el cañón de Latuel, hacelo desde el Niwil hacia Valle Grande. Sí. ¿Por qué? Porque esta pendiente la tenés en bajada, no en subida, lo cual se te dificulta menos. Y ves mejor el paisaje también, bajando que subiendo. Ojo. Nosotros lo estamos haciendo al revés porque somos heavy, nosotros re jodidos. La ruta que seguimos haciendo es la ruta 173. Por allá, al costado izquierdo del vikingo, corre el río Atuel. Ya lo dejamos. No lo tenemos al ladito. Y ya estamos a pocos kilómetros. En 300 metros, cambio de sentido. Estamos a pocos kilómetros del pueblo El Niwil. Y en esta etapa de la ruta, vamos a decir que hay pianitos. Cerruchitos. Cerruchitos. Calamina, como le dicen en Chile. Calamina, como le dicen nuestros amigos chilenos. Vamos a decir algo, vikingo. El camino que hiciste estuvo espectacular. Todo. Todo. Todo de punta a punta. Un camino increíble. Desde que entramos al cañón, al Valle Grande. Desde que entramos al cañón allá por el submarino. Y hasta que llegamos acá al Niwil. Un camino increíble. La noche que pasamos en el cañón. Fue estupenda. Y mirá, allá se ve el embalse del Niwil. Mirá lo que es esto. Es increíble el lugar. Y estamos a 1290 metros de altura. Subimos a 2300 metros. Supremo. Vinimos para este lado con el vikingo porque la vista que hay acá del cañón y del Niwil. Del Niwil es impresionante. Qué lindo. No. Música Música Bueno amigos, y acá llegamos al pueblo El Nihüil Tiene esta pequeña plazoletita Camino a la iglesia que vamos a ir a conocer ¡Qué lindo El Nihüil! ¿No? ¡Chiquitito! Chiquitito, prolijito Sí Lindo, aparte tiene un embalse que lo veo desde acá y está hermosísimo, una cantidad de agua increíble Música Frente al Nihüil vamos a hacer noche ¿Qué tal vikingo? ¿Qué lugar pegamos en el Nihüil? Mirá, tenemos playa privada propia con los chiringuitos Mirá lo que es esto Está muy lindo el Nihüil Con la montaña de fondo ¡Guau! Música Recién llegados, todavía no alcanzamos a sacarnos las camperas Amigos, porque hace frío Está fresco Está fresco Vamos a calentar un poco de agua para mate Muy bien Ya bañaditos los dos El vikingo ya está abrigado porque desesperadamente Quiero salir Quiere salir Les vamos a mostrar la vista con la que amanecimos hoy Un día A pleno sol Miren lo que es la playita Estamos en el Nihüil Un sol impresionante Miren esto ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? ¿Y allá? ¿Qué vemos vikingo? La cordillera nevada Impresionante Cordillera nevada ¡Vamos! Bueno vikingo Calentando motores Ahí estamos Porque la verdad que hoy hizo Mucho frío Anoche hizo bajo cero Y entonces hay que darle a la puntanita Un tiempo para que caliente Para que pueda funcionar todo bien Estamos a alrededor de 1300 metros de altura acá Sí Porque acá están los más altos Y ahí va para abajo Todo el cañón De sale al cañón de la Tuelde Sí ¡Gracias! 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 Acá nos bajamos en esta parte Donde está el sendero guiado garganta del Ñamcu Una vista preciosa Camino, como les dijimos A las leñas y a los moyes Bueno amigos Vamos a bajar por este senderito Que es muy cortito Y que se puede ver hermosa la garganta Eso nos dijo una persona que está acá en una casilla Así que bajamos sin irnos del sendero Y les vamos a mostrar esta maravilla De la naturaleza impresionante Miren lo que es esto Impresionante ya de por sí ver la cordillera Miren lo que es el río con la fuerza que baja en este cañadón ¡Pero es una maravilla esto! ¡Miren lo que es impresionante! Impresionante Garganta Ñamcu Está divino porque es un senderito muy cortito Unos metritos Pero estás en un barranco increíble Donde podes ver Todo el efecto de lo que fue esto Toda roca volcánica El fogonazo que habrá pasado por acá Para crear esta inmensidad de la naturaleza Un lugar hermoso Un cañadón profundo y está el río salado ¡Exacto! Amigos, estamos viendo unos paisajes Es de cuento El sol que le da un brillo al río impresionante Mucha naturaleza Estamos realmente pero extasiados Música 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 ¡Gracias! Amigos, llegamos a la Laguna Niña Encantada. Acá habla de adultos, 1.700 pesos argentinos, menores 1.200. Vamos a ver qué onda, vikingo. Vikingo quiere intentar no pagar. Claro. Es decir, no escapar sin pagar, sino entrar sin pagar. Este es el puente solo peatonal. Miren lo que es el río Salado. Mirá, vikingo. Qué pedazo de río, ¿no? Qué impresionante, amigos. Miren esta vista de un lado y del otro. Miren la fuerza que tiene el río. Cómo refrescó, ¿eh? Se nota que estamos cerca de la cordillera ya. Muy cerca, te diría. Se nota la nevada que cayó anoche en la montaña. Y yo digo que en aquella casita de allá puede haber alguien que está esperando que entremos para venir a recibirnos y a cobrarnos el, digamos, la entrada, ¿no? ¿Quién te dice que en temporada baja? Que tengamos suerte, ¿no? Tengamos suerte. Si no podemos entrar porque hay que pagar, les dejamos estos hermosos paisajes para que sepan lo lindo que es este lugar. El aroma que se siente a hierbas acá, no se los podemos dar. El aire puro, ¿no? Tremendo. Tremendamente rico. Mirá la chilca. Ay, miren la chilca. Qué linda. Acá hay gente porque está prendido el hogar. Sí, seguro. Administración. Alguien hay, ¿eh? Buen día. Hola, caballero. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Cómo es esto? Unos momentos más tarde... Nosotros somos una empresa, una pequeña y mediana empresa, una PyME, en la cual tenemos nuestros lineamientos. Y en las reuniones de directorio, nosotros ya lo dejamos establecido y firmado que no abonamos por entrar a lugares naturales. Por lo cual, si nos invitan, entramos y lo mostramos para todos, pero si hay que abonar, no lo hacemos. Eso está en un acta de una reunión de directorio que hicimos en la empresa La Turca y El Vikingo. La Turca y El Vikingo Bueno, amigos, acá estamos, Valle de los Molles, precioso. Hay cabaña, camping. Acá está toda la infraestructura para quedarse. Y como verán, estamos casi en los 2.000 metros de altura. 1.938 para ser más exactos. ¡Qué alto, vikingo! Como estamos subiendo, ¿eh? Poco a poco te acercás a la cordillera y, indefectiblemente, empezás a subir. Este es el Pozo de las Ánimas. Es algo increíble que te podés encontrar en camino a Las Leñas, sobre la ruta 222, 20 kilómetros antes de Las Leñas. Se tratan de depresiones cónicas y circulares. Se derrumban los techos y se forman estos ojos de agua increíbles. Corresponden una topografía cárstica. El que sepa de esto, que seguramente ahí hay muchos que saben de todo esto, que nos dejen comentarios y nos instruyan sobre este tema, porque es algo realmente fascinante. No sentimos nada, ¿no? Porque realmente estamos parados en un lugar. ¿Quién te dice que acá no puede haber otro desmoronamiento y crearse otro Pozo de las Ánimas? Estos son movimientos subterráneos que hacen que se desmoronen, porque las cavernas son subterráneas y se desmoronan los techos. O sea, ¿quién te dice que no estamos en el techo ahora de otra caverna? Y no lo sabemos. Vikingo, ¡ataque! Hemos cambiado el ángulo del patio porque nos gustó un poquitito más este ángulo. Miren lo que es esto, por favor. ¿Qué más se le puede pedir a la vida que un patio como este? Único. Ahí tenemos a nuestros amigos viajeros. Nos encontramos con unos seguidores, Patricia y David, con sus mascotas que están acá. Con IPA, ¿se llama IPA? ¿Por qué se llama IPA? ¿Qué es lo que hacen estos chicos? Que hacen cerveza. Principalmente porque nos gusta mucho, de Buenos Aires. ¿Dónde están? En Buenos Aires. Estamos en Paternal y bueno, hacemos una cerveza más enfocada al folclore. Acá es una coplita, todas tienen algo acá. Acá es una copla que le hice a ella. ¡Qué detalle! ¡En serio! ¡Muy bien! Tenemos una... La Golden Común, se llama Churita. Sí. Después tenemos una con miel, que es la Churita con miel. Tenemos una que le puse Mistol, que es una cerveza negra, que le pusimos Mistol, que es muy santiagueña. Claro. Así que ese es el estilo. Seguimos el estilo de las cervezas, pero la hacemos de buena tomabilidad. Cosa que la gente del folclore, que no está tan acostumbrada a la cerveza de muchos, digamos, estilos, se empieza a migar con... ¡Vikingo y ligaste cerveza! ¡Qué cerveza hermosa! Pero una cerveza que traiga aparte una copla que la gente dedica a ella. Esto es algo único, no lo vi nunca. Ahora te voy a dar un link. Sí, tengo un amigo, Félix González, es un artista mega conocido en Jujuy. Sí. Y vos entrás en link y es realidad aumentada. Mirá. La enfocás con el teléfono. Sí. Y el dibujo cobra vida. ¡Ah, no! ¡No! ¿En serio? Y la cerveza la canta Micaela Chauque, que es una coplera hermosa de Jujuy. Sí. Me canta la copla esa. ¡No! Este te puedo decir que es un regalo. ¡No! Que tiene mucho valor. Mucha onda tiene el alba. Les agradecemos un montón de cosas. Y miren lo que viajan los chicos. Un gustazo encontrarnos en el camino. Es impresionante. Hermosa chata para viajar este jeep, me encanta. Para los que dicen que no se puede viajar en camionetita, en auto, sí se puede. Se puede. Se puede. Pero esto tiene mucha onda y esto te metes en todos lados. Todos lados. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Te vine a encontrarnos. Gracias. Como te vuelvo a decir, de verte los fines de semana, uno tomando el mato, el desayuno. Y ver los videos de ustedes está bien. Ay, gracias por seguirnos. Sí, sí. Gracias. ¡Gracias! Acá estamos en el Valle de las Leñas, entrando propiamente a las leñas, hay bastante nieve para hacer mayo, principio de mayo, hay bastante nieve, está hermosísimo, toda la montaña blanca nevada, está nevado en los costados del camino, se puede transitar perfectamente, pero es un paisaje hermoso. Convengamos que Las Leñas es uno de los centros de esquí más importantes, no solo del país, sino del mundo. Muchos extranjeros de Europa, de distintas partes del mundo, vienen a esquiar a este centro de esquí. Acá está todo el complejo hotelero de Las Leñas, que está super, la verdad. Nosotros no somos de esquiar, por eso ni venimos acá. Algún amigo me ha contado alguna vez de lo que es esto, es una locura realmente de bueno todo esto, pero bueno, no es la nuestra esquiar, ¿no? ¡No! 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 Aquí estamos en Neuquén para pasar la cordillera. Este paso no lo hicimos nunca. Lo más cerca que pudimos conseguir al paso que queríamos hacer en Mendoza, que era el Pehuenche, que está cerrado. Y otra vez vemos en la aduana, ya nos había pasado haberlo visto en otra aduana, no en todas. Prohibido comprar cubiertas. Ojalá se acabe algún día. Vamos con este papelito, nos lo va a pedir la Gendarmería cuando salimos de este paso fronterizo y esto seguramente nos lo van a pedir en algún momento porque tenemos que hacer entrada en Chile ahora. ¡Nos vemos Argentina, nos vemos! ¡Estamos viendo impresionante todo blanco!